¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Qué movida, ¿no? Imagínate para mí, que aparte soy nuevo, vengo de otro lado. No, pero por eso, qué... qué bárbaro. La verdad que, sobre todo, lo que vengo viendo y que trato, por lo menos hasta como una cuestión generacional, de expresar otra cosa, es el nivel de agresión, de... Es una cosa increíble. El otro día, bueno, salí cuando me preguntaron por lo que dijeron sobre Vidal y sobre... La verdad que me parece que lo que tenemos que expresar nosotros, insisto, hasta como una cuestión generacional, es empezar a no dejar que se achate el debate público, empezar a discutir ideas. Nadie habla de futuro, todos hablan de pasado, agresiones en términos personales. No hay proyectos, viste, que no hay... nadie te tira una idea, nadie te dice nada, pero de ningún lado. Mirá, ayer hice un Facebook Live con Alberto Fernández. Y la verdad que justamente desde el Facebook Live le dije, mirá, vamos a hablar de qué pensás hacer si ganamos, cómo empezás a reactivar la economía, no hablemos ni del pasado, ni de quiénes, porque si no, es una campaña que está, primero, con muchísima agresividad. Y segundo, que la gente me parece que tiene ganas de ir a votar el 11 de agosto, después en octubre, tiene ganas de poner esperanza, de salir de la situación en la que está. Pero, ¿por qué das el salto así a la política? Está bien que estás en un sector muy ligado a la política y también difícil. Sí, mirá, yo venía hace tiempo con ganas de expresar algo nuevo, otra cosa, tenía ganas de mostrar que se podía hacer política de otra manera. Y la verdad que nunca encontré el momento. Y, bueno, algunos que tienen más experiencia en política, además, dicen que nunca es el momento ideal. Y acá me parece que lo que me terminó de decidir fue lo que pasó con Alberto Fernández, fue que se dio la situación. Yo vengo hace muchos años ya diciendo que la grieta no es nada buena para la sociedad, que no es nada buena para la Argentina. No, es apuntable. ¿Ese perro es tuyo? No, ese es Dilar. Ah, ese es el de Alberto. Esto es en la casa de Alberto. Sí, este es en la casa de Alberto. El Facebook de ayer. El Facebook de ayer. Tampoco es que Alberto Fernández sea lo nuevo, ¿no? No, 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 claro. ¿Está buscando algo nuevo Alberto Fernández? No, no, algo que expresar algo nuevo. Y yo creo que en ese sentido, el hecho de que Cristina se haya bajado, se haya corrido a la vicepresidencia, haya ungido a alguien como Alberto, que saben que la criticó mucho, y que el día que anunció su candidatura, dijo que mantenía todas las críticas que tenía el segundo mandato de Cristina, a mí me parece que colabora eso a desengrietar, a salir de ese laberinto. Vos también fuiste crítico en su momento de Cristina. Me acuerdo que en su momento hablaste mucho del progresismo, de una tercera vía. Y lo sigo siendo. Yo el otro día dije en algún lado y salí después, replicó mucho en muchos medios. Yo creo que tengo una relación equilibrada con el kirchnerismo. Hay muchas cosas que me gustaron del kirchnerismo. Las dije públicamente, la generación de 5 millones de empleos en 10 años, lo que hicieron con el CONICET, la repatriación de científicos, el desendeudamiento, pero también hay muchas que no. Y la condición cuando me junté con Alberto fue decir, bueno, déjame ser yo, déjame decir lo que siento y lo que pienso, porque me parece que es como más puedo colaborar en este espacio. Y parte de lo que siento tiene que ver también con que no me gustó la lógica que imperó en el segundo mandato de Cristina, porque profundizó la grieta. No me gustó lo del INDEC y yo la verdad que lo primero que celebro es tener la posibilidad de decir lo que me parece y no tener que estar, digamos, limitado en mi discurso. ¿Y qué pensás de la ciudad de Buenos Aires, que básicamente es donde vas a ir a pelear? Mirá, la verdad que, Antonio, nosotros tenemos un diagnóstico de la ciudad que, volviendo al principio, yo lo que siempre digo, yo tengo una relación personal muy buena con Rodríguez Larreta, pero tenemos diferencias que en algunos casos son insalvables, que tienen que ver con prioridades, Antonio. Una ciudad que es rica como esta, una ciudad que tiene un presupuesto enorme, el presupuesto de una gran capital europea, tiene algunas cuestiones primarias que no están resueltas. Yo estoy de acuerdo y celebro algunas obras importantes que se hicieron, pero veo que las prioridades son otras. Me parece que una ciudad que tiene el presupuesto que tiene Buenos Aires no puede tener chicos invacantes en el colegio, no puede tener el problema de vivienda que tiene, 200.000 personas viviendo en villas, los porteños de clase media que uno de cada tres alquila no se pueden comprar su vivienda. O sea, hay temas que no están resueltos y que son temas de fondo. Está bien. Voy al tema de la vivienda, empecé un tema importante. ¿Y cómo solucionás que uno de cada tres ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires que alquilan no se puedan comprar una vivienda? Mirá, lo primero que hay que estudiar es casos exitosos en el mundo, ¿no? Eso siempre es bueno. Y hay grandes urbes que lo resolvieron bien. Berlín, Nueva York ahora. Y la resolución tiene que ver con intervenir en el estoque inmobiliario. ¿Cómo se interviene? La ciudad de Buenos Aires en los últimos años vendió mucha tierra pública. Esa tierra pública se hubiera podido usar para construir viviendas sociales. ¿Qué quiere decir? Se interviene en el estoque inmobiliario, se puede bajar el precio del metro cuadrado y se le puede dar eso a... Ahora, pero explícanos, traducímelo. ¿Qué es intervenir en el estoque inmobiliario? Construir viviendas sociales para bajar el metro cuadrado. ¿Cómo se hace? Una articulación público-privada. Esto lo viene haciendo Nueva York. Con las constructoras... Tempo. Viviendas sociales... Estamos de acuerdo que no estás exento de la economía nacional, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. O de tenés tasas del 80 por 100... No, no, está claro, pero también tenés que tener una política... La ciudad de Buenos Aires... Pero vos vas a subsidiar. Tiene un presupuesto. No, pero puede subsidiar el crédito. Antonio, no puede ser que un matrimonio... No, a ver, te estoy preguntando, ¿eh? No, 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 no. No, 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 estoy... La verdad es que como nadie me cuenta nada, estoy aprovechando que me contaste y estoy preguntando. Un matrimonio que ganan bien los dos, que tienen un buen presupuesto a los dos, es imposible comprarse una casa. Completamente, ¿eh? Completamente. Entonces lo que hay que... No, no, la persona que hoy alquila, está condenado a alquilar toda la vida. Y aparte, la vivienda propia, la educación pública, la vivienda propia, fueron dos de las cosas constitutivas de la clase media argentina. Por eso. Yo estoy completamente de acuerdo. Entonces vuelvo. ¿Cómo haces para que con Lamens, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, alguien se pueda comprar una vivienda? Trabajás con constructoras privadas en la construcción de viviendas sociales. Eso te va a permitir primero bajar el precio del metro cuadrado, que no sea absolutamente accesible. El precio del metro cuadrado en Buenos Aires es uno de los más altos de América Latina. Y después trabajás en un fondo de desarrollo, en articulación con algún banco público, que le permita dar un crédito subsidiado. Bueno, tenés el Banco Ciudad. Sí, bueno, tenés el Banco Ciudad. También podés trabajar con bancos privados. La experiencia de UBA salió muy mal, pero se articuló con bancos privados también. Pero salió mal porque estalló la economía. Estamos de acuerdo. Ahora es un tema que hay que resolver, el crédito de UBA, ¿no? ¿Y tema de educación? El tema de educación no tiene muchos secretos. ¿Sabés qué es? Es invertir. Pero no se invirtió en educación. ¿Vos escuchás a Rodríguez Larreta, escuchás a... Sí, Santilli también, dicen. A Soledad, la ministra de... Soledad Acuña, la ministra de Educación. La verdad que te hablan maravillas de la educación. Mirá, vamos, para salir de la discusión y de qué piensa uno y qué piensa otro, siempre es bueno los números, ¿no? Los números son fríos, son duros, pero... La Ciudad de Buenos Aires, hace 10 años, destinaba el 25% de su presupuesto a la educación. Hoy invierte el 17. Cayó 8 puntos la inversión. ¿En 10 años? Inevitablemente va a haber una merma en la calidad educativa, en la infraestructura de los colegios. ¿Y a dónde fue? Bueno, incrementó, por ejemplo, de 1 a 8 el pago del servicio de deuda. La Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa es que si estás financiado en el aumento de tasa de interés, te obligas sí o sí a destinar más capital, más dinero al presupuesto para pagarlo? Más allá del deudamiento que puedas tener. Pero por eso digo que la cuestión de la diferencia de fondos es de prioridades. Está bien, pero vos ahí no estás exento a la política nacional. Si vos ya estás endeudado y la tasa de interés te está aumentando, vos la tenés que pagar. Pero, a ver, eso desde ya... O sea, lamentablemente estás atado a la suerte de la economía nacional. Ya lo escuchaba Martín Lustó, por ejemplo, que es candidato a senador de ellos. Por ejemplo, lo que se gasta en pauta presupuestaria es una demencia, es una locura. Entonces lo que tenés que hacer es resignar prioridades. Desde ya, que estamos totalmente de acuerdo. Las obligaciones que tenés con traídas en cuanto a deuda, las tenés que seguir pagando. Pero, ¿qué hacés con la inseguridad? O sea, ¿qué hacés con la policía de la ciudad? ¿Qué pudiste averiguar? ¿Qué datos tenés? Mirá, es difícil porque uno de los grandes problemas que tiene la seguridad de la ciudad de Buenos Aires es que hay mucha subdenuncia. Hay muchos gritos que no se denuncian. Y eso no se denuncia porque la gente no confía. No confía en el proceso. No va a denunciar porque después queda en nada. Entonces lo primero que hay que hacer es que el ciudadano que va a hacer la denuncia efectivamente tenga una posibilidad de seguimiento de esa denuncia. Porque si no, ¿cuánta gente conoces que roban el teléfono? O algo, si es un robo menor, ni hacen la denuncia. No, la del teléfono claramente no, la goma de auxilio claramente no. Porque además las compañías de seguros, para que aparezcan menos datos en las denuncias, las compañías de seguros ya están autorizadas a tomarte directamente sin la denuncia policial. Entonces lo que pasa es que ni siquiera tenés estadísticas serias. Ahora, parte de ese problema viene porque la gente, la propia policía, la gente ve que la policía lleva a los detenidos y la justicia los libera a los 15 minutos. Yo creo que tiene que ver con una cuestión más de confianza que otra cosa. Tuvimos un caso hace 5 minutos acá en la vida. Sí, sí, eso, sin duda. Y también que hay que trabajar con la justicia. Uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires es que nunca se hizo el traspaso definitivo de la justicia. Nunca la justicia no quiere. No, es un tema que pareciera que no hay voluntad política para hacerlo. Si el penal de la ciudad se llega a comportar como la justicia nacional que está colonizada toda por cierta ideología, olvídate que va a seguir pasando lo mismo. Salen todos a los 10 minutos. ¿Tenés un gabinete armado ya? Tengo mucha gente que está trabajando con nosotros, muchos jóvenes profesionales, mucha gente que está viviendo afuera, trabajando afuera, y que le va muy bien, pero que estaría dispuesta a venir. La verdad que... Imagino que a esta altura un candidato tiene que tener ya un proyecto con nombres. Sí, claro. Y aparte de cada tema de la ciudad tenés un equipo específico, porque la ciudad de Buenos Aires es muy grande y hay que saber mucho sobre cada tema y es muy sensible cada tema que tocas. Ahora, yo te preguntaba y me llamaba la atención. ¿Vos todavía hoy sos... ¿Hace cuánto ya sos el elegido candidato? ¿Cuánto va ya? No tengo ni idea. Estoy muerto. Todavía nunca hablaste ni con Cristina ni con Máximo Kirchner. No, nunca hablé ni con Cristina ni con Máximo Kirchner. Nunca. ¿Y no los conocés? No. Ahora, cuando Alberto Fernández te dice vos vas a ser el candidato, ¿ahí no hubo un cruce telefónico ni siquiera con la expresidenta? Digamos, ¿ella está metida en la campaña acá o directamente...? Bueno, no hablé con ella. No sé si está metido o no en la campaña acá, pero... ¿No te interesa hablar con ella? Sí, eventualmente, sí, claro. Me interesa, pero me interesa hablar con ella, me interesa hablar con todos los que componen el espacio nuestro. Me parece que hay que hablar con todos, digamos. Es una parte de lo que me parece que hay que cambiar. Es un título que puede ser deportivo, pero que me parece que va a influir en tus próximos meses. Hay mucha gente de San Lorenzo que dice todavía sigue siendo el presidente de San Lorenzo. ¿Va a pedir licencia? ¿Se va a dedicar de lleno a la política? Mirá, nuestro mandato termina en diciembre. Y la verdad que nosotros lo que estamos evaluando es qué es lo mejor, porque la verdad que estamos también en el medio del mercado de pases. Hay muchas obligaciones que atender, hay muchas cuestiones relacionadas con cuestiones de firma, digamos. Así que seguramente cuando termine esto valoremos con la comisión directiva qué es lo mejor y probablemente termine tomando licencia para dedicarme de lleno a la campaña. ¿Y el traslado del estadio necesita de una razonificación por parte de la legislatura? Sí, nosotros presentamos un proyecto que creemos que es muy bueno. Estamos trabajando con los mejores urbanistas que hay en Argentina, que han hecho, por ejemplo, Puerto Madero, la costana de Santa Fe. Y tenemos un proyecto que es ambicioso, que contempla no solamente la construcción de un estadio, sino además una escuela, un centro de salud. Porque hay un grupo de vecinos que no están muy de acuerdo. Sí, por supuesto, hay que hablar con ellos. Los conflictos se resuelven dialogando, sentándose en la mesa y planteando por qué nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar al barrio de Buedo es que San Lorenzo vuelva con su club ahí y tratar de que los vecinos que hoy están en contra convencerlos y explicarles que San Lorenzo viene no solamente con un estadio donde se va a jugar al fútbol, sino con un club que va a dinamizar la zona. Tenés claro que es la elección más difícil de todas, ¿no? Porque Buenos Aires es una batalla, pero esta pareja, la nacional, parece que está también bastante peleada. La ciudad de Buenos Aires es la más difícil de todas. Es difícil, sí. Por eso me gusta más, me entusiasma. Tengo claro que es difícil. También tengo claro que es la primera vez que este gobierno ver a las elecciones con los porteños sin plata en el bolsillo, ¿no, Antonio? Una cosa era el 2015 cuando... Porteños no, los argentinos. Bueno, a mí me toca hablar de los porteños y las porteñas. También es cierto que es la primera vez y que Horacio Rodríguez Larreta, como María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, son la mesa chica que toman las decisiones, digamos. No termines adentro como el Gusto, ¿no? No, a mí sí. El Gusto enfrentó y ahora es primer candidato a senador. No, no, difícil. Yo tengo, insisto, tengo muy buena relación con Horacio Rodríguez Larreta, tengo muy buena relación con algunos ministros. Bueno, pero ahí es donde yo también te planteo el otro día. Es muy difícil saber hasta dónde es oposición y oficialismo, digamos. Como que al porteño es, bueno, tenés a Larreta que ya sabés lo que es o tenés un opositor que en realidad se lleva bien y bueno, y el otro opositor ahora está adentro. Es ese bárbaro que se lleva. Es uno oficialismo. Bueno, sí, pero... Pero Ramón, vos te debes tener en mi edad. Yo creo que lo que hay que cambiar es justamente eso, ¿no? No, yo soy mucho más joven. Uno puede ser opositor. Tanto, claro. Claro, tiene como 40 años. ¿Vos cuánto tenés? 33. Ah, bueno, pero... No, bueno, sí, sí, sí. Envejece la tele, ¿eh? No, pero fue para ir a Cedilla. Se grabó a la tele, ¿eh? Ya lo que me veía, ¿eh? Ya sabemos que... Y mirá que el fútbol te mata, ¿eh? Ya lo que me veía. Sí. Está un poquito golpeado, pero bueno. ¿Cuántos años tiene Larreta? No se lo digas así nomás. Bueno, hay que votar a Larreta y Larreta, señores. No hay dudas. Voy a empezar a meterme con el club a ver qué pasa en San Lorenzo. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes, un placer.